Bienvenidos de vuelta a Diversity, estamos en el episodio 3 grandes hazañas han sido conquistadas. Primero fue la introducción, el parkour, hicimos el trivia, grandes preguntas que tuvimos que contestar. Después nos lanzamos al dropper, wow, qué forma de conquistar la caída desde los cielos a los infiernos. Y a continuación terminamos en el anterior episodio con nuestra querida aventura. Un mapa absolutamente antológico y prehistórico en el que los personajes eran cabezas y cubos que tenían mensajes escritos en carteles. Una cosa, la vanguardia de la tecnología. Hoy nos toca decidir a qué vamos a ir después, tenemos la arena, el escape, el laberinto, el survival, el puzzle y el boss battle. El boss battle lo vamos a dejar para el final, os lo aviso desde ya, no sé qué mierda va a ser el boss battle, pero quiero un poco de peleita. Y hoy nos vamos a lanzar a la arena, yo creo. Supongo que será pelea, porque la arena suena como arena de guerra, ¿no? De pelea. Vamos a descubrirlo. Gear up, dame cosas. Uh, pero esto era el Minecraft en el que para defenderte usabas la espada. Si alguien se pregunta, porque no hay otros episodios, por qué tengo una skin de Steve, es porque estamos jugando en la versión 1.7.4. No me deja ya el launcher poniendo ni mi skin. No existían los escudos, me defiendo con la espada. Así que, bueno, ¿qué podría salir mal? Vamos a la arena. A ver, uh, silverfish. Uh, la madre que nos parió. Cuidado, cuidado. De forma ordenada, de forma ordenada. Luzu, luz, luz. Uh, no, no, no. Esto si lo hacemos con cabeza, no tendría por qué complicarse. Soy el amo de que se me compliquen las cosas que no tienen que complicarse. Pero hoy va a ser un día diferente. Hoy va a ser un día de sonrisas. Hoy va a ser un día de amaneceres sin nubes ni lluvia. Uh, he hecho de mierda. Uh, uh, uh. Ni siquiera hago daño de zona, ¿eh? Con la espada. Wow, esto es muy arcaico. Uh, uh, toma crítico, toma crítico. No da ni un crítico. No da ni un crítico, pero no pasa nada. ¿Qué coño ha salido ahí? ¿Qué coño ha salido ahí? Ah, porque ya los he completado. Uh, pero no ha hecho nada. ¿Y ahora qué coño hago? ¿Para qué sirven los botones? Oh, que me han dado escaleritas. Me pierdo. Uh, ok. Hemos completado la primera arena. Venga, a pastar, pringados. Regenerar, aunque no me hace falta regenerar. Y un premio. Uh, me han dado una armadura. Madre mía, madre mía. Uh, ahora sí que soy un guerrero espartano. ¿Qué es lo siguiente? Segunda arena. Slimes. Oh, shit. No. Bueno, esto debería de ser bastante sencillo, ¿no? Sin complicación. Se van a dividir. Lo tengo todo. Fuck, fuck, fuck. O sea, que no se dividan mucho porque luego se me complica, ¿eh? Luego se me complica. Oh, shit. Oh, shit. No era tan sencillo. No era tan sencillo. Porque se hace mucho. Muy rápido. Oh, fuck. Oh, fuck. Venga. No pasa nada. No pasa nada. No me pasa nada. Lo tengo todo controlado. Lo tengo todo controlado. Ok. A ver. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Muy bien, muy bien, muy bien. Este hombre. Qué velocidad para procesar la información de lo que está ocurriendo delante de sus ojos. Toco, 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 toco. Ya está. Los tenemos, los tenemos, los tenemos. Ahí están. Las escaleras. Uh, me piro. Oh, victorioso. Regeneramos. Y premio, pantalones. Blink. Es que parezco un anuncio de moda, pero no. Soy un guerrero. Arena número tres. Magma Cups. Bueno, bueno. Esto está. A ver, esto está. Ya, hostia, me he llevado nada más empezar, ¿eh? Diciendo que todo estaba bien. Oye, ¿por qué no se mueren, tío? No. Oh, 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 oh. Se me puede complicar más de lo que yo pensaba. Más de lo... Uh, 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 uh. Cuidado, cuidado, cuidado. Regeneremos. Hay que moverse, hay que moverse Movimiento es vida Vale, lo tengo, lo tengo No va a haber peligro No va a haber daño No va a haber preocupación Los pequeñitos son fáciles de gestionar Son los grandes en los que me tengo que concentrar Ahí Mirad, mirad, mirad Cómo se mueve este chico, ¿eh? Cómo se mueve este chico, qué estilo, qué soltura Qué agilidad, qué diligencia ¿Por qué hay un slime? Vale, me han dado 5 ahora ¿Por dónde tengo que irme? ¿Era por ahí o es por aquí? Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado ¡Arriba! Checkpoint, fantástico Regeneramos y me dan unas botitas Ahí está, volví al principio No, por favor, no me pongas un botón de volver al principio Porque si lo pego sin querer, me voy a la verga Ah, bueno ¿Van a aparecer de uno en uno o me aparecen Varios a la vez? Seguro que me aparecen varios después, ¿verdad? Empieza suave y después Mira, ¿ves? ¡Los sabía! ¡Los sabía! ¡Hostia! ¡Empiezan a caer! ¡Empiezan a caer! Vale, lo tenemos, lo tenemos Vale, vale, voy a intentar quitarme los De una forma más ordenada, ¿vale? Para que no se me acumulen Porque si les doy un golpecito nada más a cada uno Luego se me lía Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien Muy bien Uf Estas eran las épocas en las que el PvP era guay ¿Qué hace este pavo aquí? Fuera Era guay en los juegos del hambre, ¿eh? Que no había liadas A ver Sí Venga Venga, todos fuera ¿Por qué están viniendo los cubos de magma? Por favor ¡Policía! Que alguien llame a los de seguridad, por favor Están colando todos aquí Vale, vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos Escaleras Gracias A ver Que me sigue el espontáneo Lo tenemos Uf Rehaneramos Y me han dado ¡Ole! Una cota de malla La armadura más inútil de todo Minecraft Bueno, la de oro Bueno, no, la de oro no Porque te hace falta para ir al Nether, la verdad Aquí tenemos nuestra cota de malla ¡Vamos! ¡Hala! ¡Oh, no, 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 no! Pero, ¿y cómo se supone que me tengo que proteger? ¿Me puedo proteger así? ¿No? ¿Y cómo coño hago esto? Pero Espera, 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 espera Oye, 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 oye Esto está mal pensado, ¿eh? Esto está mal pensado Esto está mal pensado ¿Cómo me...? ¿Cómo me tengo que proteger de esta peña? ¿Me van a dejar matando? ¿No puedo hacer nada? ¿Que no me regenero lo suficientemente rápido? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! No quiero que me maten ¡No! ¡Pero! ¡Me van a matar! ¡No! ¿Pero qué hago? Pero si no Si no tengo forma de protegerme ¿Cómo coño tengo que hacer esto? ¿Por qué estáis aquí todos? No los puedo matar aquí Para regenerarme Ah, bueno, me guarda Me guarda Los que he matado ya Lo menos malo Porque si no Esto iba a estar feo, ¿eh? Vamos, rápido, rápido Por las escaleras Vale, las tengo, las tengo, las tengo ¡Joder, joder, joder! ¡Amigo! Vaya peshtibao Que había ahí Y me dan unos pantaloncitos Muy bien ¡Guau! Me han hecho agujeros, ¿eh? Agujeros Auténticos ¿Qué va a ser ahora? Por Dios Creepers Igual puede no ser una mala idea Hacerlos explotar un poco, ¿eh? O sea, para que se exploten entre ellos Quiero decir ¿Sabes? Sin que me den a mí No sé si me los cuentan No me los cuentan ¡Fuck! Hay un agujero En nuestra estrategia Hay un agujero Que no contábamos con él Tengo que aguantar Y matarlos yo Porque si no No me cuentan ninguno Eso es lo que lo va a hacer complicado, ¿eh? He visto el entramado de Matrix ¡No! Me cago en su mierda ¿No explotes? A ver, aparece ¡Bicho mierda! ¡Corre! ¿Y cuántos me persiguen? ¡La madre de Dios! A ver, venid, venid, venid Venid por aquí ¿Vale? ¿Otro? Bueno, poco a poco Vamos pillándonos ¡Joder, no! ¿Pero por qué ha explotado ese bicho? Esto está mal pensado, ¿eh? Esto está mal pensado No sé si mal pensado o mal ejecutado Pero son los creepers viejos, tío ¡Qué bonitos! Venga, aguántatela ¡Aguántatela! ¡La explosión! Un poco más ¡Wow! Cómo me está doliendo la mano ya, ¿eh? De tanto pegarle al click Diosito Manténme vivo Frente a mis enemigos Ok Ok ¡Noooo! ¡Fuck! Me queda uno nada más Me queda uno ¡Noooo! ¡Oh, shit! ¡Quedo estar ahí! ¡Quedo estar ahí! Tengo las escaleras Tengo las escaleras ¡Rápido! ¿Pueden subir? ¿No, no? Ahí se quedan Como estos me vengan después Al siguiente nivel Me revientan Me revientan Si me cae un creeper ahora No sé cómo tal que voy a pelear Pero... ¡Witches! ¡La madre que nos parió! Ahí lo tengo No suena daño Como si no les... ¡Uf! ¿Vale? ¡Uf! ¡Pero! ¿Cuánto tengo que matar? ¡Doce! Me van a matar fijo Oye, una pocioncita de regeneración Ya podíais dejar caer, ¿eh? No es por nada Mira, se han pegado Se han pegado entre ellos ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta eso! ¡Fuck! ¡Uf! Vale, aquí están mis amigas otra vez ¡Uf! 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 ¡Venga! ¡Aquí! ¡Uf! ¡Casio! ¡Muérete ya! ¡Perrada! Cuatro me quedan Pero, joder No voy a conseguir esto Ni en pedo, ¿eh? A ver si se empiezan a matar Y me los dan también, ¿sabes? En la cuenta ¡Oh! ¡Casi! ¡No! No me quedaba nada ya, tío ¡Vamos! Ya está abierto, ya está abierto ¡Arriba! Adelante ¡Joder! Me siguen disparando, ¿eh? Son voraces Voraces asesinos ¡Uh! Un chestplate de hierro Pero no nos dan casco en ningún momento ¿Os dais cuenta? Me toca ahora Arañas Bueno, esto sí que Esto es más llevadero O sea, se mueven mucho Pero Sinceramente creo que va a ser más llevadero Que Las Brujas Bueno, no sé qué deciros No sé qué deciros Se complica, se complica Se complica la vida Se me complica la vida ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¿Los cuantas sois? Parece una manifa esto ¡Quiero tomar el mundo! ¡Quiero tomar el mundo! ¡Que no hay donuts gratis! ¡Uf! Vamos Vamos a correr un poco Para regenerar Un poco ASMR, ¿no? ASMR de enemigos Ya está, ya está, ya está A ver, rápido, rápido Las escaleras Por favor Vale Lo tengo Y estas sí que pueden trepar, ¿no? ¿Preparan? ¿Por aquí? Bueno Igual si no les doy mucho tiempo Para pensar Talones buenos Bien, mira Tienen otra pinta, ¿eh? Ya tienen otra pinta ¡Oh, arañas venenosas! ¡No! ¡Estas son una perrada! ¿Ya me han envenenado? ¿Ya me han envenenado? Bueno, estas voy a morir Unas cuantas veces Ya lo veréis, ¿eh? Acordaros de lo que os estoy diciendo ¡Ay! ¡Ay! Igual no, ¿eh? Igual no Igual aguantamos Como malditos titanes Medio corazón ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Porreluz! ¡Porreluz! No quiero volver otra vez Desde el principio No sé si he hecho Checkpoints otra vez o no Pero voy a esperar Recuperar un poco la vida, ¿eh? No me apetece nada Pero nada de nada Morir ¡Joder! Ya me han envenenado otra vez Me quedan tres Pero no me la quiero jugar Con medio corazón Porque entonces Tengo que volver desde el principio, tío No quiero que me la lien No quiero que me la lien Oye, tío Recupera vida ya de una vez, ¿no? A ver, voy a dejar que se acerquen un poco por aquí ¿Vale? Vale, ya me han venido otra vez Vale, ya está, ¿no? Sí, sí, sí Ya está, ya está, ya está Ahora es no morir No morir, no morir, no morir Ahora pillo las escaleras O sea, del otro lado ¡Oh, shit! ¡Me van a enchufar! ¡No! ¡Ahora no! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! A muy poquito Nos hemos quedado muy poquito, tío A muy poquito Tío, ¿cuántas más va a haber? ¿Qué me van a clavar Endermans ahora? ¿O qué otra cosa hay mala? Spider Jockeys ¡Joder, no, no creo! ¡Oh, shit! ¿Pero y qué me tengo que cargarme? ¿A la araña o al jinete? ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¡Ah, qué sacarme de aquí! ¡Sácame de aquí! Voy a tener estrés postraumático después de esto ¡Fuck! Tengo dos corazones aquí ¿A quién quiero engañar? Voy a morirme ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? No sé, tío Que me den alguna cosa un poco... Mira, no tenía pantalones Se me habían gastado ¿No me pueden dar algún arquito o algo Para cargarme bichos? ¡Oh, shit! La pregunta que tengo es lo que os decía Es matar solamente... Sí, es matar al esqueleto Pero claro ¿Cómo, virga, voy a hacer esto? ¡Mataos entre vosotros! ¡No! ¿Se lo tenía que haber matado yo? ¡Joder, comer! ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres! ¡Me dio corazón! ¡Me dio corazón! ¡Me dio un apuesto! Bueno, me queda uno, me queda uno, me queda uno ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Corre! Solo falta que me maten ahora, ¿sabes? O sea, solo faltaba Que me disparen pero no me maten, por favor ¡Uf! Un checkpoint Pero, pero de verdad hay más ¡Uf! ¡Uf! Esto como agua de mayo, ¿eh? Como agua de mayo ¿Qué me va a salir ahora? ¿Hay agua? ¿Por qué? Ah, para, para quitar el fuego ¡Joder! Ok Ok ¿Vale? ¡Uf! Voy de lujo, voy de lujo ¡Oh, shit! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estoy increíble! ¡Maestría! ¿Cuántos me quedan? ¡Dos! ¡Y no me he quemado ni una vez! ¡Guau! 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 El despliegue, ¿eh? El despliegue, amigo ¡Uf! He conseguido matar a todos Sin que me quemen Ni una maldita vez Vamos ¡Uf! Impresionante Esto ha sido absolutamente Impresionante Que, eh... Lección De peleaje Y supervivencia Que acabo de dar ¡Uf! Pigmans Vale Antes de que los llamaran Zombie fight piglins ¡Uf! ¡Uf! ¡Calla, coño! ¡Calla! ¡Muere! ¿Cuántos me quedan? Cuatro, vale Esto está muy bien Esto está muy bien Muy asequible Muy asequible ¿Cuántos me quedan? Me queda uno Vale Voy a recuperar un poco la vida Para que no me revienten Ahora de repente, ¿sabes? Vale, ya está, ya está, ya está Vamos A por las escaleras ¡Uf! Arriba 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 ¡Uf! ¿Cuántos niveles De arena Nos faltan de verdad? ¿Botitas? Este es... O sea, fíjate Que hemos hecho un montón de cosas, eh Pero la arena está siendo De los niveles más largos Hasta ahora Y esperando a ver ¿Cuándo me van a hacer Pelear con Enderman? Oh, es ahora ¿A qué? Habré dicho nada De todas formas Puedo hacer los de uno en uno O sea, hacer que aparezcan Joder, esto va a ser difícil, eh Que no tengo ningún lugar En el que protegerme ¡No me hagas la fe! ¡No me hagas la treta, perro! La cosa es no tener dos a la vez peleando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder, qué susto! Joder, trece me tengo que cargar de estos Lo bueno es que con esto Sí que te puedes permitir regenerarte ¿Sabes? Sin que te estén dando la brasa Porque los demás no tienen por qué atacarte No les, no les da Uh, 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 uh ¿Dónde, dónde, dónde? Tío, que algunos aparecen como por debajo o algo No sé si habrá un nivel por debajo Y reaparecen ahí Porque no vuelven otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Están debajo o qué? Van a aparecer de repente todos otra vez después Oh, shit La hemos viado ¿A dónde va? No le hago gritos Como una maldita película de terror Tío, así no me puedo quitar a ninguno de encima ¡Uno! Vale, otro más ¿A dónde van? Ahora también os digo, eh Como hay otro nivel de arena después de este Va a ser una liada Porque va a haber enderman que están por ahí Que están cabreados Y que van a venir de repente ¿Entendéis? Oh, shit Me quedan diez todavía ¿Qué es esto? Y desaparecen todos Fuck ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Fuck Vale, otro muerto Oh, shit ¿Otro? Vale, van cayendo, van cayendo Voy a por ti Voy a por ti, perro Ahí está Este ruido no lo soporto más No lo soporto más No puedo, tío No me defunciona el cerebro Con tanto ruido Vamos Vale Oh, shit Vale Dos Solo dos Solo dos Solo dos Oh, no No Sabía que me iban a matar Sabía que me iban a matar Ya está Vamos Vamos, rápido Ahora no me jodáis Ahora no me jodáis No quiero escuchar nada Uff Porque no me lo creo Son los Enderman Que han estado transportándose antes Pero fijaros en mí Soy el maldito guerrero definitivo Soy el ultimate soldadito Y vamos a reventar a todos estos perros No, son esqueletos Wither Y encima tengo a los Enderman aquí cabreados Que estos se envenenan también Con la mierda esta de A ver Que no me ataquen los Enderman Solo le pido eso a la vida, por favor Wow, es un milagro Que no me hayan pegado ya, eh Os lo digo Vamos No No me persigas No, es tu turno Tuviste tu oportunidad Tuviste tu oportunidad Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Yo escape Con cuidado Vamos Oh, shit Es la exnovia tóxica Cuidado Es la exnovia tóxica Que te escribe un día de repente Cuando ya lo has superado No Vamos a recuperarnos Y ya hemos terminado, ¿no? Cero Cero Wither Skeletons ¿Por qué no se abre esto? Ah, es por ahí Es por ahí El pasadito está ahí Está ahí Vámonos Vámonos Oh, shit Wow Chicos Lo de hoy Ha sido antológico Buenas noticias Ya tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis lanas Y nos quedan cinco Hemos pasado el ecuador De diversity Y lo voy a dejar aquí Porque ahora mismo No tengo los nervios Para hacer absolutamente nada más Esta mano tengo que ir A que me la corten Y me peguen otra nueva Se me han muerto los músculos Especialmente del dedo De estar todo el rato Dándole al click Dejad un like gigante Si os ha gustado el vídeo Comentad Suscribíos Activad las notificaciones Para enteraros de cada vez Que subo un nuevo episodio Al canal Y sobre todo Manténlos alejados De los creepers Que no rompan el culo Esparcerse peches De las notificaciones De las notificaciones